En la pista, lote número 31, son 22 machos de levante, el peso total para ellos es de 4.770 kilos, peso promedio para cada uno de 217 kilos procedentes de Puerto Nare, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a la una de la tarde, lote número 31, son 22 machos de levante de la mesa. ¡Gracias!